La sabina canaria, unispero turbinata a su especie canariense, es de la familia de las cubres áceas, al igual que el cedro, o la sabina marítima, la sabina andaluza. Tiene más o menos de portes entre 4 y 6 metros de altitud, aunque se pueden ver más grandes. Tiene una corteza bastante fisurada, un pardo rojizo a los más jóvenes y cuando va envejeciendo se torna de gris. Una especie de característica que se suele doblar, se suele como retorcer hacia abajo, en zonas donde hay viento sobre todo. Es característico verlo en fotos de la dehesa en el hierro. Las ramitas son un tono pardo amarillento y luego ya cuando brotan las hojas, que son escuamiformes, esto es como en forma de escama, las cuales tienen más o menos una forma atriangulada, se van formando como triangulitos que se van solapando unos con otros. Y es bastante ramificada en cuanto a la hoja, con un tono verdido claro, a veces glauco. Las inflorescencias brotan desde las ramitas nuevas. Esto es una especie monoica. Es decir, que en unos árboles salen flores masculinas y en otros árboles salen femeninas. Las flores femeninas son de un tono más verdoso, mientras que las masculinas son amarillento, a veces en un tono naranja. Estas inflorescencias suelen brotar de las ramitas nuevas y miden entre 0,9 y 1,4 centímetros aproximadamente de diámetro. Para diferenciarla de Juniperosponicea, sus especies turbinata, que es la sabina marítima o sabina andaluza, se la diferencia fácil porque esta mide entre 0,6 y 0,9 centímetros, mientras que la sabina canaria entre 0,9 y 1,4. Esto es de forma general, a ver si hay variaciones. Pero eso es una clave. Los frutos se llaman gálbulos, que son falsos frutos, que son de forma globosa, aproximadamente un centímetro de diámetro. Suele tener unos tonos verdosos al principio. Estos piquitos se les forman entre un intermedio entre la floración y el fruto. Y son de un tono verde glauco. Ya cuando maduran se tornan rojizas y bastante lisitas, con algunas cicatrices. Otro detallito es que a veces se le ve en el fruto como un polvillo blanco. Otro pariente cercano a la sabina canaria es el cedro, un hiperocedro. Pero se diferenciaba ya directamente por la hoja. Que la hoja dentro de la ramita que tiene, pues la hoja en este caso sería así. Sería como más lisita. Suelen salir de tres en tres. Y bastante pequeñitas. Parecidas a los romeros, pero bastante pequeñitas. Y tienen como unos agalanamientos alargados por debajo. Por el embez de la hoja. Y a diferencia de las sabinas que son como escamosas. Estas son más lisitas y alargadas. Aparte que el cedro canario, el porte, las ramas caen. Sale una rama y suele caer hacia abajo. Es como un arbollorón. Es como un arbollorón. Sale una rama y suele caer hacia abajo.